¡Muy buenas! Hoy nos vamos a trasladar a 1997, año de publicación del segundo disco de Deftones, Around the Food, para aprender a tocar My Own Summer Summit. Lo primero que debéis tener en cuenta es la afinación de la guitarra. Todas las cuerdas están bajadas, un semitono y la sexta cuerda, un tono y medio. Una vez afinada la guitarra, solamente tendremos que aprender dos partes, una estrofa y un estribillo que cuenta con dos secciones. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Lo intentamos? ¡Arrancamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya sabes, si este video te ha sido de utilidad, no olvides darle al like y si tienes alguna opinión o sugerencia, aquí abajo tienes los comentarios. ¡Hasta la próxima!